¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo anda? Hola mi amor, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Venimos a ver cómo está, qué es lo que necesitan, ayudarte. La verdad que no se lo esperaban, nos tocó recibirlos en algunas oportunidades y hoy siendo senador también dando sorpresas recorriendo nuestra zona, visitó dos familias, la familia Salica y la familia Castillo, y no solo visitó sino que también trae soluciones, entonces desde ese punto de vista para nosotros acompañarlo es muy grato ya que con su presencia nos honra, pero también nos trae soluciones para la gente de nuestro pueblo. Yo estoy agradecido al senador Alperovic que me trae esa ayuda, me metí de cama, placar, brazada, el asunto del módulo de mi hija, que eso lo necesita. En el caso de la familia Salica van a ser algunos electos domésticos y también hay un tema de un módulo habitacional que no está terminado que seguramente nos va a bajar los materiales para que nosotros desde la comuna y con mano de obra también de la comuna podamos terminar y llevar esa solución. Ven a ayudarte, estar con vos. Realmente no esperaba, nunca esperaba que realmente viniese alguien tan importante de mi casa. Y acá también algunos electrodomésticos, cama para los chicos, cocina, heladera, en definitiva soluciones que son muy necesarias para las dos familias. Muchísimas gracias por lo que ha hecho. Quiero agradecerlo porque realmente son pocas las personas que prácticamente uno ve en la política que va hacia realmente a la gente que realmente necesita. Retornamente agradecidos de él, agradecidos de nuestro gobernador hoy, del Ministerio del Interior, donde estamos trabajando en conjunto a nivel nacional, el gobierno a nivel provincial y nosotros acá en la comuna, pero siempre tratando de llevar el beneficio a los que más necesitan.